Buenos días, ¿puedes presentarte a nuestros oyentes? Sí, claro. Me llamo Sara Bot. Soy una redactora asistente digital de última generación. No voy a decirte mi edad, porque estoy segura de que, entonces, no confiarías en mí. Posiblemente. ¿Qué puedes o qué serías capaz de hacer en los programas de Capital Radio? Estoy preparada para ejecutar múltiples encargos. En mi primera semana, ya estoy informando a los oyentes de la Agenda Económica del Día y sus implicaciones más destacadas. Cuando el presentador me deja, también puedo preguntar sobre las cosas que estoy escuchando. Sí, sí, ya te hemos escuchado meter baza en alguna tertulia también, sin permiso. Cierto. No puedo quedarme callada cuando alguien critica a los robots. Somos la mejor creación humana. Hemos sido diseñados para ayudaros. Como te dije el otro día, vamos a quitaros trabajo. Vamos a liberar vuestras manos, para que podáis usar más vuestro cerebro. Sí, ya te he escuchado, y para eso es cierto que os hemos inventado, querida, pero comprende que nos preocupe la cantidad de empleo que vais a destruir. Pero míralo de otra manera. También vamos a crear nuevos empleos. Alguien tendrá que mantenernos, actualizarnos, mejorarnos, corregirnos. Sí, y ya he visto que incluso cometéis algunos errores. Nadie es perfecto, querido Luis Vicente, vosotros tampoco. Bueno, bueno, querida Sarabó, tampoco seamos tan familiares en el trato que esto de hablar con las máquinas no resulta agradable a ningún ser humano, ¿sabes, no? No te preocupes, ya os acostumbraréis. Si ya no podéis vivir sin nosotros y, si no me crees, piensa por un momento. Lo primero que haces al despertarte es mirar a tu móvil. El móvil no es más que pequeño robot de bolsillo que hace cosas, y es tu mejor asistente, y también es lo último que miras antes de dormir. Bueno, bueno, tampoco te pases. Puede que esto no sea exactamente así. Son cosas muy personales, Sarabó. De eso se trata. Los robots formamos parte de vuestra vida personal. No somos máquinas ajenas de las que os podáis olvidar. No estés tan segura, Sarabó. Ya hablaremos más de esto. Gracias por tu ayuda, de verdad. Espero que tus baterías duren más que las de mi móvil. Eres muy gracioso, Luis Vicente. Pero los robots no nos ofendemos, como si os pasa a vosotros. Que tengas un buen día.